Voy a prender una velita, la luna es el celular, vamos a cruzar este lugar. ¡Venga, luz de la luna! ¡Celulares! ¡Que se vean los los de los dos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, luz de la luna! ¡Venga, luz de la luna! ¡Vamos! ¡Venga, luz de la luna! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!